Familia, hola. Hoy te quiero hablar sobre un tema que estoy seguro que a muchísimos de ustedes les debe haber pasado. ¿Alguna vez te ha sucedido de que una mujer te ha dicho, ay no, no quiero salir contigo porque tengo novio? Ay niño, no me gusta salir con hombres como tú. O te dicen, mira directamente no quiero salir contigo, pero terminan saliendo contigo. O hay veces que te dicen, no, vamos a tomar por la derecha y se terminan yendo por la izquierda. O hay veces que te dicen, no, ya estoy lista para salir contigo y cuando ves la realidad pues tampoco está lista. Y se demora más de lo que tenía previsto. Bueno mi amigo, pues déjame decirte que usted lo que todo este tiempo se ha estado comiendo tremendos perros test. Test, eso se llama test. Las mujeres nos están poniendo test constantemente a nosotros. Bueno, tú dirás, Pablo, ¿qué cosa es un test? Bueno, un test no es más que una prueba. Las mujeres inconscientemente buscan al hombre ideal para ellas. Para el hombre que ellas desean, que ellas consideren que sea el hombre correcto para salir con ellas. Entonces, por eso es que inconscientemente ya están como programadas para empezar a ponerle test a los hombres. Y lo hacen con el objetivo de que tú hagas tu mejor papel. O sea, que tú lo hagas bien. Métete, empieza a trabajar en esa mentalidad de que las mujeres te ponen test porque en el fondo quieren que tú lo hagas bien, que tú las seduzcas bien. Entonces, ahora que entiendes qué son los test y ya te he puesto algunos ejemplos para que los entiendas. ¿Cómo vamos a pasar esos test? Para eso este video. Así que, vamos, chau. Ok, lo primero que tienes que entender para empezar a pasar todos esos test es que no te lo puedes tomar personal. Eso es lo peor que puedes hacer. Ya sabes que las mujeres lo hacen de manera inconsciente. O sea, hasta cuando ellas no te quieren poner a prueba, ellas te terminan poniendo a prueba. O sea, entonces no es algo que realmente tenga que ver contigo, ni algún defecto que tú tengas o algo que tenga que ver con tu personalidad. No, 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 no. Es algo que ya lo hacen de manera involuntaria. Entonces, no te lo tomes personal. Y lo segundo es, no te lo tomes personal. Bueno, entonces, ¿qué hago? Bueno, acéptalo. Todo lo que las mujeres te digan, acéptalo. Nunca niegues nada, porque ahí estás mostrando que eres un hombre inseguro. O sea, eres un hombre que no se conoce. Eres un hombre que quiere dar demasiada explicación a las cosas. Entonces, una vez sabiendo estas dos cosas, tienes que saber que existen dos tipos de test. Existen los test pasivos y existen los test agresivos. Los test pasivos son los que la mujer te hace como con sentido del humor. No sé, que te diga, ay, niño, ¿qué más te quedan esos lentes? O sea, como que te lo haga como en modo broma, en modo reírse. Y los test agresivos son los test que ya son un poco más fuertes, ¿sabes? Por así decirlo. Son test de que, oye, ya vete de aquí. O, oye, estás estorbando, ¿sabes? Esos realmente son cosas que son diferentes, ¿sabes? Son dos test diferentes. Entonces, tú tienes que ser lo suficientemente calibrado para entender cuál es en cada una de las situaciones. Entonces, ¿cómo empezar a pasarle estos test? La primera forma que te quiero enseñar, y es una de mis favoritas, es exagerándolo. Métete en un canal dramático, bro. Ubícate que tú eres, no sé, la reina de Guadalupe, bro. Métete en un canal súper, súper, súper dramático. En el que te diga, no sé. Ay, Pablo, es que tú no sabes hacer nada. Mi mamá, mi mamá siempre me deja lo mismo. Todas las mujeres me tratan mal. No entiendo con la cara inocente que yo tengo, ¿sabes? Bro, no sé, ¿sabes? El punto es que tú lo exageres. Así la mujer la ve que es muy el surto. Lo que ella acabó de decir, ella te va a terminar dando puntos por esa actitud que tú tomaste. ¿Por qué? Porque ella no se sintió tanto esa actitud burlesca, por así decirlo. O sea, ella se dio cuenta que tú no te lo tomaste de forma personal, que tú eres un jugador. Entonces, de esta forma, pues la mujer se relaja y, como dije anteriormente, te da muy buenos puntos. Por eso suele como que valorar bien. Otra forma de pasar los test es aplicando la empatía más la dirección. Por ejemplo, puede ser que acabaste de conocer una mujer en la calle y la mujer te diga, Ay, es que para mí es raro conocer personas desconocidas, ¿sabes? En este caso ella te está diciendo directamente qué es lo que le sucede. Entonces, lo mejor que puedes hacer tú es empatizar con ella. ¿Cómo empatizas con ella? Ok, mira, realmente entiendo que sea esto una situación extraña para ti, porque quien habla con desconocidos, quien empieza a conocerse con alguien que no conoce así de la nada. Pero tú también tienes cara de ser el tipo de mujer que aprovecha las oportunidades donde no las hay. ¿Es verdad? Ella te va a decir, no, sí, también tienes cara de ser el tipo de mujer que suele dejarse fluir, ser un tipo de mujer que sea natural, espontánea, ¿no es verdad? No, sí, ya te dijo dos sí. Y luego le dices, ok, entonces, ¿qué te parece si nos seguimos conociendo y empezamos a ser brutalmente honestos con el otro? Es decir, en el momento que no nos guste algo del otro o que nos incomoda de algo, pues nos lo decimos. ¿Qué te parece si ella? No, súper genial. Ah, bueno, mira, entonces vamos por el campo y vamos a ver igual qué es lo que sucede. Eso ahí, empatizaste su sentimiento con lo que ella siente, ok, entiendo que esa es una situación rara, pero luego le propusiste una solución. ¿Sabes? Le diste una dirección. Y al final ese test, pues, ¿qué provocó? Que ella elevara su nivel de confianza contigo y pues fuera un poco más receptiva a seguir conversando contigo. Otra forma que puedes empezar a aplicar es el de ignorarla completamente. Esa es otra forma muy clásica que a mí me gusta mucho de pasar esos test. A ver, a las mujeres les encanta ser escuchadas, pero no escuchadas todo el tiempo, porque hay veces que ni ellas mismas se entienden. Entonces, muchas veces ellas te van a decir como que cosas bajitas, o sea, que tú casi no escuchaste, no estés tan pendiente como que qué dijiste. No, no, no. Tú sigues en tu marco, ¿sabes? Tú eres un tipo fuerte que sabes a lo que va. Entonces, muchas veces te van a decir como que, ay, no, pero no sé, no me gustan tus chanclas, ¿sabes? Y tú estás hablando, no sé, de un campo de golf, ¿sabes? Pues tú sigue conversando de eso, ¿sabes? Ignora, ignora ese test como si para ti no fuera la gran cosa, ese rechacito, ese test que ya te acabo de poner. O sea, de esta forma, pues ella entiende que para llamar tu atención tiene que hacer otro tipo de cosas. Entonces, otra forma de pasar un test es ignorándola completamente. Otra forma de pasar un test es siendo brutalmente honesto con ella. ¿A qué me refiero con esto? Cuando una mujer te diga, no, ¿y tú qué es lo que buscas? ¿Sabes qué es lo que tú deseas en esta conversación? ¿Qué quieres sacar de aquí? Pues tú sé honesto con ella y dile, oye, la verdad es que me llamó la atención cómo venías vestida, me llamó la atención el tipo de energía que me transmitiste, me llamó la atención el corte que tenías hecho, me llamó la atención tus zapatos, no sé. Y realmente me picó la curiosidad y vine a conocerte. Entonces, ¿qué te parece si intercambiamos tu número ya que estamos apurados los dos y nos ponemos a hablar otro día, nos vemos, ¿sabes? Ya, o sea, es ser brutalmente honesto. Dile tú sus intenciones, no tengas miedo a revelarla. Ahora, tampoco seas tan pinche descalibrado a decirle, estoy aquí porque quiero que me chupes la pija. No, bro, no, no, tampoco tan así. O sea, ya las mujeres ya conocen muchos pendejos ya, y por eso es que ponen este tipo de test, porque van a decir, ven acá, tú eres otro pendejo más o qué. Entonces, esta forma de pasar los tips siempre te van a ayudar a desmarcarte mucho más. Ok, ¿qué otra forma existe para pasar estos test utilizando la malinterpretación? ¿A qué me refiero con la malinterpretación? Malinterpretar no es más que entender que la mujer quiere, en el fondo, quiere ligar contigo y quiere llamar tu atención, ¿sabes? Entonces es usar todo lo que la mujer te diga a tu favor. ¿A qué me refiero con esto? Ah, por ejemplo, si la mujer te dice ahora, ay, no sé, es que eres muy niño para salir conmigo, soy demasiada mujer para ti. Ahí tú le puedes decir, ah, mira, perfecto. La última mujer, la última mujer que me dijo eso, terminó saliendo conmigo tres meses. O la última mujer que me dijo eso, en el fondo lo que tenía era tremenda gana de darme un beso. No quieres darme un beso, ¿no? Si es así, pues no va tan rápido, primero vamos a conocernos. O no sé, puedes aplicar, puedes aplicar de cualquier forma. No sé, que te diga, oye, tengo novio. Ah, coño, qué bueno, me encanta que me diga que tengas novio. Así hace que tienes una persona que te mantenga entretenida cuando yo no esté, ¿sabes? Eso, bro, eso es mentalidad de malinterpretación. Es utilizar todo lo que la mujer te diga a tu favor, ¿sabes? Y como dije inicialmente, no te lo tomas personal y estás aceptando lo que esa mujer te da, ¿sabes? No tratas de, por ejemplo, solemos ser muy reactivos cuando nos dicen que tenemos novio. ¿Por qué? Porque solemos pensar que, ok, tiene novio, pues no está disponible. Ok, tiene novio, pues me va a rechazar. Entonces, muchas veces, cuando ya tenemos un poco de confianza con ella, pues tratamos de hacer una de las siguientes dos cosas. Uno, o nos vamos rápidamente, o dos, intentamos explicarle todas las razones de por qué estar con ese hombre es malo y por qué sí salir con nosotros. Entonces, yo no prefiero irme ni por A ni por B. Yo prefiero esta tercera opción, C. Ok, me alegra que tengas novio, así. Y salió como un tono irónico, o sea, como riéndome. Me alegra que tengas novio, así ya sé que tienes a alguien que te invite a los desayunos por la mañana cuando yo no esté. ¡Pum! Eso, esa es otra forma muy buena de pasar los test. Entonces, ahora que sabes todo esto, que tienes todas esas herramientas, vas a empezar a aplicarla. Ponte a pensar desde ahora en qué tipo de situación te vas a encontrar en un futuro y cómo puedes afrontarla aplicando una de estas formas que te pasé de pasar todos esos test. Entonces, amigo, éxito y paz. Entré la semana pasada a la mentoría y esta semana que fue después de la primera sesión de video y todas las primeras lecciones. Estoy repuntando muchísimo. Me decidí a fijar límites con una mina con la cual ya no quiero más salir. Comencé a interactuar con unas cuantas chicas con las que me había dejado un poco un visto por esta relación que limité. Me quedé a dormir con una viernes. El sábado tuve un casamiento. Tuve cinco interacciones. Fallaron dos. Le comí un beso frente a 200 personas. Y el domingo había quedado con una chica por mensaje, una que me vuelve loco, que me pira la cabeza, pero no me está dando mucha bola. Me canceló la cita y pire por otro lado. Me quedé con otra amiga y también fui a dormir con ella. Me quedé el domingo. Llegué esta mañana, coronado todo. Oye, vaya semana más intensa, ¿no? Suena hasta cansada para mí, bro. Brutal esto, brutal. Estoy demasiado contento. Entra en juegatujuego.com y gánate gratis un plan de acción personalizado en seducción para que puedas tener citas con las mujeres que más te gustan en muy poco tiempo.